El Pueblo Mágico de Zacatlán estará presente en la quinta edición de la Feria Nacional de los Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo del 11 al 14 de octubre en Morelia, Michoacán. Este evento se realiza con el propósito de dar a conocer la mejor de las ofertas turísticas de México y sus pueblos mágicos. Zacatlán ostenta el título de Pueblo Mágico desde 2011, lo que le ha permitido grandes oportunidades de crecimiento en diferentes sectores, ya que es uno de los puntos más importantes para el turismo en la Sierra Norte, lo que lo ha catapultado como un municipio distintivo de la promoción y difusión turística. La asistencia a eventos de talla de la Feria Nacional de los Pueblos Mágicos permite que Zacatlán dé difusión a la cultura, tradición y una gran variedad de atractivos y eventos que se realizan a lo largo del año, abriendo puertas para los prestadores de servicio en el municipio. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez.